¿Bóletos en 100 mil pesos para la pelea de Mayweather? ¿Cómo? Aquí te platico. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. The Money Team ya se está listando para la próxima pelea que va a sostener precisamente en nuestro país. Y aquí justamente el excampeón mundial estará buscando la revancha contra Johan Gotti III. Por supuesto, será su primera visita en duelo azteca. ¡Hey! ¡Shh! El duelo está programado para que se lleve a cabo en el Ring de la Arena Ciudad de México el próximo 24 de agosto, donde además se espera una cartelera de un sueño. Lo novedoso de aquí es que hace algunos días ya revelaron el costo de los boletos para este legendario evento, además del mapa de las ubicaciones de cada una de las zonas, permitiéndote a ti saber el costo de cada área y, por supuesto, para que te vayas preparando para este combate único que The Money va a tener en tierras. Y aquí es en donde toda la gente está deslumbrada porque los precios van desde los 3 mil pesos en la zona más económica que viene siendo arriba en Gallola hasta los 40 mil pesos, según el comunicado. Pero hay unos otros que te van a sorprender y te van a volar la cabeza. Pues justamente la zona más cara está por encima de los 100 mil pesos. Hablamos específicamente de la Imperial Ring Sight. ¡Gracias!